Rudy Alegres desde Madrid, desde el Metro de Madrid. Oye, ponga ahí en speaker, ponga ahí en speaker ahí esta historia. Oye, ponga en speaker ahí, ponga en serio, ten el valor de ponerme en speaker porque tengo algo que decirle al pueblo español. Serio, Rudy, Rudy, ponga en speaker. Ya estás en speaker, ok. Atención, queridos pasajeros, queridos pasajeros del Metro de Madrid. Quiero darles una información. He vivido 28 años en una galaxia lejana llamada Cuba Socialista y he venido para darles un mensaje salvador. Recuerden siempre esto. El socialismo no funcionó, no funciona. Y adivinen qué, no funcionará. Eso era todo, continúen y tengan todos un feliz viaje. Sálvese el que pueda del socialismo. Esto es un mensaje gratuito de parte de El Cafetazo. Madrid, saludo para Madrid, saludo para Madrid. Sálvense, muchachos. Sálvense, muchachos, que van a tener el fútbol. Van a tener el fútbol por la libreta. O sea, bueno, hazme caso, mío. O sea, va el fútbol, el parque. Hazme caso, mío. Bueno, ¿eh, ustedes? En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira, a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama El Cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es El Mojón, que es la revolución. El Cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!